Buenos días, buenos días, serio, amigos. Yo esta semana no he visto nada, lo mío ha sido puro Mundial. Mundial, 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 Mundial. Mundial, Mundial. Bueno, ese Mundial arrancó con Maluma y aquella se levantó frente al periodista que le hizo una sencilla pregunta. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? Ok, ya que entraste con ese tema. ¡Vamos! Yo te voy a decir mi punto de vista, mi apreciación al respecto. O sea, está bien, tú le puedes hacer la pregunta a Maluma. A mí lo que me pareció feo, digámoslo así, de eso, es que a Maluma se haya levantado y se haya ido. O sea, él no debió haber hecho eso, debió haberse quedado. Pero también, o sea, ¿por qué? O sea, la insistencia en que, no, que si Shakira, que si la otra, dijeron que no, porque tú sí, bueno, mira, y él explicó muy bien, bueno, mira, que con lo suyo, yo estoy aquí por el fútbol, etc. O sea, para mí, él respondió bien. Yo creo que fue incitado por su gente y le dijeron, váyase, ¿no? Es lo que me parece. Ahora, ¿por qué le vas a caer a Maluma? Caer, entonces, a todos los futbolistas que están allá, a todos los, el mismo periodista no estaba allá en Qatar. O sea, ¿qué haces tú allí, entonces, cubriéndola? No sé, hay una doble moral en ese sentido. ¿Me explico o no? Bueno, yo lo veo desde otro punto de vista. Por ejemplo, te voy a preguntar, si a ti te hubieran invitado a Qatar, ¿tú hubieras ido sí o no? No, no. ¿Tú no hubieras ido? Por principios. ¿No hubieras ido, serio? No, no. O sea, a mí me hubieran invitado. Yo no estoy de acuerdo con que en Qatar se maltrate a las personas, fíjate. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que pasa en Qatar. De hecho, yo estoy totalmente desconectado de ese mundial. Para que lo sepan, yo no estoy siguiendo los juegos ni nada. Nada. No estoy conectado con ese mundial. Pero lo que sí les digo es lo siguiente. Si la noticia está en el mundial y a mí me invitan, yo tengo que ir al mundial a buscar la noticia. Es decir, ¿cómo voy a criticar? Como ha hecho mucha gente. No, no, pero yo... Si me invitan a cantar. A Qatar, a Qatar. A cantar, no, porque yo no sé cantar. O sea... Esto estuvo bueno. No, pero yo te estoy dando mi punto de vista. Mi punto de vista es el siguiente. Si la noticia está en Qatar y a mí me invitan a Qatar, yo voy a Qatar. O sea, si me dicen, mira, ven a cubrir el mundial, yo lo voy a cubrir. Claro que sí. Entonces, por supuesto. Entonces, si yo hubiera estado frente a Maluma, yo le hubiera hecho la misma pregunta. Porque la pregunta... Él respondió bien. Lo que no entendí de Maluma es haberse parado ahí. Claro, entonces, ¿qué es lo que... Claro, ¿qué es lo que deja abierto claramente Maluma allí? Que su equipo de management y su equipo de relaciones públicas no prepararon a Maluma para enfrentarse a una pregunta tan básica. Por favor. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Cualquier periodista le iba a hacer la pregunta. Aquí te olviden que era... Claro, era la pregunta obligada. Claro, era la pregunta obligada. O sea, Shakira dijo que no venía. El Dua Lipa dijo que no venía. Y aquí está Maluma. Maluma, ¿por qué tú estás aquí si Shakira dijo que... ¿Sabes? Que ella no está de acuerdo con que aquí se maltrate a las mujeres. Con que aquí no se defiendan los derechos humanos. Háblame. No, yo estoy aquí por el fútbol. Bueno, una respuesta absolutamente... Me disculpan. O sea, yo... Una respuesta demasiado superficial y estúpida. No tenía que hacerlo superficial, Víctor. No, tenía que hacerlo superficial. O sea, el tema es este, Sergio. El tema es el siguiente. Todo el mundo de las redes sociales le dijo lo que le pareció. Pero nadie pensó en esto. La compañía de management y la compañía de relaciones públicas están obligadas a defender a sus artistas. Y la única forma de defender a Maluma era prepararlo para que, si algún periodista le hacía esa pregunta, él le respondiera de una manera inteligente. Así él no sea inteligente. Ajá, ¿qué debió haber dicho, por ejemplo? No, es que yo no voy a decir qué debió haber dicho Maluma. Yo lo que voy a decir es lo siguiente. Escúchame bien. Maluma, ¿cómo ha vendido en el mundo? ¿Quién es Maluma? Queridos amigos, Maluma es el príncipe del reggaetón o de la música urbana, el príncipe. Es el tipo que canta con Madonna, es el tipo que, imagínense, participa como modelo y cantante en un desfile de Dolce & Gabbana en Italia. ¿Me entiendes? Es una superestrella mundial de la música urbana, que de paso, la música urbana es lo que está dominando el planeta. Como vieron, Bad Bunny es el cantante más importante del mundo, según Spotify, 1.800 millones de reproducciones. Debajo de él, Taylor Swift, Justin Bieber, Drake. Entonces Maluma está allí. Entonces, ¿cómo tú llevas a Maluma a Catar, queridos amigos del equipo de management de Maluma y de Relaciones Públicas, y no lo prepara ni cinco minutos? Mira, papi, te van a preguntar, mi príncipe hermoso, te van a preguntar acerca de qué haces tú aquí. Ajá, te estoy preguntando, ¿qué vas a responder cuando te diga Maluma? Shakira no vino porque, claro, ¿qué opinas tú acerca de Maluma Baby? Yo soy papi guancho, yo soy lindo, chao, me voy porque no me gustó la pregunta. ¿Qué es esto? Pero Dios mío. Si ahí hubiera sentado Bad Bunny, que todo el mundo lo ataca, ahí hubiera sentado Bad Bunny, y Bad Bunny hubiera respondido de una manera súper elegante. Seguro, seguro. ¿Sabes? O sea, ese es el punto. Entonces el punto no es, el periodista, imagínate, el periodista lo hizo mal, porque él, no lo que tú estás diciendo, sino al público, el periodista lo hizo mal, porque él repreguntó, y entonces era un ataque contra, no, el periodista está haciendo su trabajo. Claro, lo que pasa es que fue insistente, porque éste le respondió una estupidez. O sea, el periodista lo que hizo fue decirle, tú estás escuchando lo que estás respondiendo, Juan Luis. Claro, tú estás escuchando lo que estás respondiendo. Responde mejor. Es decir, a ti no te importan los derechos humanos, no te importa nada, solamente te importa venir, ganarte tus reales e irte, porque la fiesta es lo más importante. Yo no estoy hablando mal en contra de Maluma. Ojo, yo no estoy diciendo que Maluma es X. Yo lo que estoy diciendo es, el equipo de management y de relaciones públicas no preparó a Maluma, no hizo su trabajo, deberían ser despedidos todos. Punto. Bueno. Ahora vamos con Twitter. Me encanta, porque dio mucho de qué hablar, y bueno, todavía estamos, lo que pasa es que tenemos tiempo sin conversar. Pero dio mucho de qué hablar y seguirá dando de qué hablar. Claro. Es que este ha sido un mundial un poco atípico, desde todo punto de vista, ¿no? Desde todo punto de vista. Muy raro, muy raro. Desde la fecha en que lo estamos viendo, hasta todo lo que ahí ha pasado, digamos, en los alrededores del mundial. Pero, ¿qué otras noticias pasaron esta semana? Bueno, esta madrugada, esta madrugada acaban de suspender de nuevo en Twitter, Elon Musk y el equipo de Elon Musk acaban de suspender a Kanye West. Y, suspendido de su cuenta porque mostró una imagen de una esvástica fusionada con una estrella de David. Ya ustedes saben que él, en una entrevista recientemente dijo que a él le encantaba Hitler, pero además ha citado muchísimas veces a Hitler en medio de, o sea, en reuniones de producción de su compañía. Está en medio de un superescándalo porque mostró imágenes sexuales. No se sabe si él, teniendo relaciones con Kim Kardashian, a los empleados de las compañías de él, supuestamente que para motivar a los creativos. Sí, pero, oye, según lo que leía, Elon Musk decide sacarlo, bueno, no decide sacarlo en las políticas de Twitter. Claro. Que, bueno, que tú incites al odio, es lo que en teoría habría hecho West en esta oportunidad y por eso, pues, lo sacó de, lo sacaron de Twitter. Exactamente. Entonces, claro, como tú vas a estar en el 2022 después de todo lo que sabemos del holocausto, diciendo que tú admiras a Hitler, que Hitler lo hizo bien, etcétera. Ahora, ¿no fue si hubo un tuit en particular que estalló esto? Claro, sí, los tuits más, sí, claro, estos fueron los que hicieron que estallara esto en la madrugada, así que ha sido suspendida entonces la cuenta de Twitter de Ye. Y, bueno, este muchacho definitivamente hace dos semanas ya estábamos hablando de los dos mil millones que iba a dejar de percibir de su acuerdo con Adidas, Valenciaga, Gap, Morgan Stanley y todas las marcas, bancos y compañías que han dejado de trabajar con él por este tipo de declaraciones y porque ha demostrado abiertamente ante el mundo que tiene problemas mentales gravísimos y, bueno, y que no lo está atendiendo. Al final es un tema de salud mental. ¿No sabes si está diagnosticado con alguna enfermedad como tal, bipolar, no sé? O sea, yo no sé que, no sé si está, si lo han diagnosticado y es público, no sé, no lo he leído, pero sí debe, debe, o sea, se nota que tiene un problema de bipolaridad y un problema, quién sabe, muchísimo más profundo de, sabes, qué atender. O sea, se sabe que ahí, que lucha contra depresiones, contra ansiedad, por todas las declaraciones que ha hecho, el divorcio con Kim Kardashian, sabes, lo hizo hacer declaraciones en contra de Pete Davidson. Y, por cierto, por cierto que, por cierto que esta semana se develó que tiene que pagarle 200 mil dólares mensuales para la manutención de los cuatro hijos que tiene con Kim. Y todo eso lo debe tener de cabeza. Entonces, él es como un, él es como, como cuando allá en nuestro país nos lanzamos con las carruchas, que esas carruchas no tenían freno. ¿Sabes? Como los niñitos que se lanzan con las patinetas por las bajadas y vienen ahí que tú dices, ¿quién lo irá a frenar? Bueno, así viene, así viene a toda velocidad y, bueno, se va golpeando con las paredes, con el piso, etc. Sí, pero lo cierto es que la llegada de Musk a Twitter como que, mira, ha generado muchísimos también, ha generado muchas salidas de la red, de mucha gente. Sí, claro. Y, de hecho, estaba viendo que incluso ahora Musk ha buscado un incentivo para empresas, para que las empresas promocionen a través de Twitter, porque efectivamente se le está yendo mucha gente de Twitter. Sí. Aunque, claro, sigue siendo una poderosa red, siento que, bueno, que puede ser también, o puede venir en caída, no lo sé. Bueno, se dice que esta puede ser la muerte de Twitter. Yo no creo que lo sea. No creo que Elon Musk, esa terapia de shock que está aplicando y que suele aplicar en sus compañías. Ojalá y le dé buen resultado, pero definitivamente él tenía que hacer lo que, bueno, no tenía que hacer lo que hizo como lo hizo, pero sí en Twitter había una sobrepoblación de empleados. La compañía estaba perdiendo muchísimo dinero y eso que ese ultimátum que le dio a la gente, o vienen a trabajar, a trabajar, que les supervisemos, que están trabajando por la compañía o se van. Eso hizo que, bueno, la mitad de los empleados saliera de la empresa. Entonces esa empresa va a seguir dando de qué hablar. Esa empresa es una de las plataformas más importantes del mundo de las comunicaciones modernas. Independientemente de si hay celebridades que escojan irse o no, tenemos que seguir bien pendientes de lo que ocurre en Twitter. Y mi recomendación es que no nos salgamos de esa plataforma. Fue una de las primeras plataformas en las que participamos mucho antes de Instagram, mucho antes, bueno, no existía, ni soñaban con hacer TikTok. Y es una plataforma que va a seguir dando de qué hablar y tenemos que seguir, como digo, allí de cerca esas decisiones que va tomando Elon Musk. Y con respecto al problema de salud mental, que lo hemos hablado aquí muchas veces esta semana, Will Smith, que tiene un estreno de película llamada Emancipation acerca de un esclavo que trata de escapar de sus captores en Apple TV el 9 de diciembre, que esta misma semana estuvo en el preestreno exclusivo con su familia y tal, pero lo entrevistó Trevor Noah en The Daily Show, Sergio. Y lo que veníamos hablando acerca de los problemas de salud mental de Will Smith se los dijo claramente en la respuesta a Trevor Noah. ¿Qué le dijo? Le dijo las personas tienen que ser o tenemos que ser amables con los demás porque no sabemos qué tipo de proceso están viviendo. Por ejemplo, aquí en la audiencia, a esa persona que está allí son extraños, ¿verdad? Bueno, él puede haber perdido a su mamá hace una semana, a él lo pueden haber despedido del trabajo, o quizá una de estas personas acaba de descubrir que su esposa le fue infiel. Inmediatamente que dijo esa frase, dijo, yo abrí mi corazón delante de todo el mundo y una persona herida puede herir a otros. Yo me pregunto, ¿por qué utilizó el ejemplo de alguien pueda haber descubierto que su esposa le fue infiel? Si tenía tantos ejemplos que mencionar y luego dice un corazón herido puede herir a otros. Y por supuesto que no está justificando que Chris Rock lo hirió cuando habló de la esposa. Lo que está diciendo claramente es yo soy un tipo herido que hirió a otra persona, ¿sabes? Y bueno, hay que ser amables con los demás porque tú no sabes qué tipo de proceso está viviendo la persona que está frente a ti. Y dijo, esa noche yo estaba viviendo un proceso, dijo muchas cosas, pero podemos tomar que doloroso, difícil, ¿sabes? Entonces está abriéndose a hablar acerca de sus problemas. Cuando decimos que él está luchando contra problemas de salud mental y hablamos de depresión y ansiedad, no estamos diciendo que está loco porque mucha gente nos escribe diciendo, pero es que si una persona está loca no puede hablar como Will. Bueno, ustedes han visto a Jeffrey Dahmer cómo hablaba. Y era un asesino que se comía a sus víctimas. ¿Y cómo hablaba? Ahí está la entrevista de Jeffrey Dahmer en YouTube. ¿Sabes? O sea, él puede ser muy coherente en lo que diga. Pero volviendo a lo que decía, cuando decimos que Will está luchando contra problemas de salud mental, no decimos que está absolutamente loco. Simplemente está luchando contra problemas graves de ansiedad, de depresión. Y recuerden que él ha dicho claramente que su personalidad, esa personalidad que tanto admiramos, que tanto amamos, ese tipo carismático, simpático, extrovertido que él ha vendido, ¿qué es? No es él. Él lo ha dicho en su libro Will y en The Best Shape of My Life. Y bueno, primera entrevista en la que dice claramente, soy un hombre herido o una persona herida y una persona herida puede herir a otro. Y bueno, una frase que retumbó en ese estudio como para ser analizada. ¿Tú qué opinas? No, yo no opino. No opino porque no conozco de cerca la vida de Will. Lo que sí sé es que efectivamente se ve que es un hombre atormentado. Y como parece ser, Víctor, porque desde que empezamos nosotros a conversar aquí, hay como un factor dominante en las estrellas de Hollywood y en las estrellas como tal del mundo, del espectáculo. Y es este problema de la depresión, de no saber. Yo creo que es un tema de que, es que claro, que no es fácil llevar la fama. Saber llevar la fama no es nada sencillo. Y tanto te puede, la fama te puede absorber tanto que termina llevándote a momentos de depresión muy, muy, muy graves. Yo pienso que eso es lo que sucede, Sergio, que esos niveles mundiales de reconocimiento causan en los seres humanos. O sea, para mí siempre Hollywood ha sido el reflejo de la sociedad. O sea, en realidad, lo que pasa es que, claro, nosotros decimos... Pero cuando tú tomas el ejemplo de gente de la que hemos hablado mucho aquí, como Marilyn, como Will, como Brad Pitt. O sea, cuando tú tomas esos ejemplos... Como Robin Williams, por favor. Como Robin Williams. Robin Williams es un hombre con el cual nos reíamos todos y tú nunca te imaginas que ese hombre está pasando por una situación tan difícil dentro de sí mismo para llegar a tomar la decisión que tomó. Acuérdate que él estaba viviendo una enfermedad que lo llevó a tomar esa decisión. Es decir, no es como... A ver, o sea, la imagen que tienes tú, o teníamos, de Robin Williams era ese tipo divertido que cada vez que salía... O sea, te reías, agradable, simpático con las personas y de pronto, boom, wow. Te enteras de que el hombre tomó la decisión de quitarse la vida y de las formas que se la quitó, ¿no? Tenía una enfermedad mental que hacía que se sintiera cada vez más solo y traicionado por su propio entorno. Es decir, fíjense lo que Will dice. Una persona herida es capaz de herir a los demás, pero una forma de herir a los demás también puede ser la decisión que terminan tomando. Cuando Will dijo eso, muchas personas escribieron a través de Instagram, de las redes, mensajes directos y tal, que los alcohólicos también hacían eso con sus familiares. Los familiares están tratando de sacarlos de ese problema tan grave en el que están inmersos y ellos, ¿qué hacen? Hieren a sus familiares. Hieren a su gente querida como para que no tengan, ¿sabes? No se atrevan a sacarlos de ahí, de donde se sienten cómodos ahora. Entonces, es un ejemplo perfecto el que has colocado de Robin Williams. Yo te comenté hace tiempo que yo tuve la oportunidad de conversar con él cuando hizo Happy Feet y en el hotel donde estábamos, había cinco entrevistas al mismo tiempo. Tú no escuchabas ruido en ninguna, pero en la habitación donde estaba Robin Williams, eso eran puras carcajadas que se reía. La gente que estaba adentro con las locuras de él y todas las personas que estaban afuera en las sillas cercanas a esa habitación, todos están muertos de la risa, ¿sabes? Porque les contagiaba la risa que había dentro de esa habitación y resulta que ese tipo que nos hizo reír tanto, no solamente a los que veíamos sus películas, sino a quienes estuvimos cerca de alguna manera de él o lo vimos, tuvimos la oportunidad de verlo de cerca, él siempre tratando de hacernos reír y resulta que era un tipo que estaba viviendo una verdadera desgracia. Ahora, un ejemplo que ocurrió hace dos semanas es el de Jason David Frank, el Power Ranger verde, otro de los Power Rangers que se suicida, porque ha habido varios Power Rangers que mueren por diferentes tipos de, bueno, una por cáncer o un tumor cerebral, la otra por un accidente y tenía 27 años, pero hubo otro que se suicidó, este, la esposa ha dicho que no tenía problemas supuestamente, es decir, tenían problemas en su, tenían problemas de pareja en la relación, los empleados del hotel donde estaban alojados dicen que ellos intervinieron en una pelea entre los dos y luego él se fue a otra de las habitaciones que tenía rentadas en el hotel y terminó suicidándose, pero la esposa ha declarado últimamente, después del aluvión de críticas en su contra, que no, que ellos estaban bien, que habían regresado, que ahí no pasaba nada, pero el tema es que otra estrella de Hollywood que fue famosa en su juventud termina también acabando con su vida y, bueno, los problemas de salud mental que deben ser atendidos se ven mucho más, como en una dimensión mucho más grande con las estrellas de Hollywood, que es lo que estamos hablando, ahí es donde tú los ves y dices, ¡guau! O sea, a veces uno, a todos nos gustaría ser tan, sabes, que nuestras carreras fueran tan reconocidas como las de Will, como las de Robin Williams, como las de Brad Pitt, como las de todas estas estrellas, pero también tú dices, lo que da es miedo meterse ahí, ¿sabes? Estar ahí en ese juego de vanidades y a veces sin ningún tipo de defensa, salvando la distancia, como en el caso de Maluma, que lo llevan a Qatar, su equipo, y lo dejan ahí y el tipo tiene que tratar de defenderse solo y no sabe hacerlo y luego el mundo, una parte lo critica, no, una parte lo critica, otro lo defiende, pero resulta que, oye, vale, la gente de tu equipo es la que te tiene que ayudar a salir de eso, ¿sabes? Preparándote. Mira. Dígame. Que por aquí comentaban que Britney iba por el mismo camino. O sea, mira lo que pasa. ¿Qué ha pasado con Britney? No sé, yo estoy un poco desconectado. Claro, bueno, con Britney ha pasado que después de Free Britney, liberen a Britney, nos hemos enterado de, bueno, primero de todos los abusos de parte de su papá, que prácticamente la tenían como una máquina de hacer dinero, que no le permitían hacer, o sea, la manipulaban y le tenían los nervios destrozados, y si tú ves los últimos bailes de Britney, a mí me llama mucho la atención como siempre tiene como los ojos muy, ¿sabes? Como muy oscuros, muy hundidos aquí abajo, o sea, su cara, la cara de Britney, su estampa, la forma en la que baila, bueno, yo no sé, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero a mí me gustaría que algún psicólogo, psiquiatra, hiciera un análisis acerca de Britney, o sea, Britney Spears, Britney Spears tiene, para mí, clarísimos problemas de salud mental, pero clarísimos, y los está demostrando en la pantalla del celular todos los días. En el caso de ella, digamos que entendemos un poquito más por todo lo que ella ha vivido, por todo este tema con su papá y y toda esta, no sé, este, también, ha sido muy mediático todo lo del juicio reciente con el padre y todo eso. Dice que las publicaciones de Instagram de Britney son perturbadoras, la verdad es que no las sigo, no, 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 sí, sí, la verdad es que tú la ves bailando. Me despertaste mi curiosidad, déjame buscar a Britney porque no, no sé, ajá. Ella siempre está bailando, a veces se desnuda, pero baila de una manera bastante errática. Esta semana nos enteramos que parece que tiene un problema en los nervios y por eso baila de esa manera, tiene como una especie de enfermedad que le causa un dolor que no le permite dormir, se levanta en la madrugada con escosor, con ardor. Ya más que estoy viendo la cuenta, de verdad que está un poco raro la cosa. Sí, sí, entonces Britney es otra de esas súper estrellas, sí, miren los ojos, miren los ojos, dime si son los ojos de una muchacha normal. Parece maquillaje, bueno, no sé. Claro, pero lo que ves detrás del maquillaje, cuando ella está bailando, ¿sabes? Ella está mostrando allí que tiene un problema gravísimo que no es atendido, ahora, debe estar tomando algún tipo de narcótico, o sea, no sé, eso fue publicado por ella misma. Claro, siempre es publicado por ella misma, en la época en la que ella se cortó el pelo estaba absolutamente conectada con las drogas, ¿te acuerdas? En la época en la que se rapó el pelo, así que en vivo. Pobrecita, de verdad, pobrecita, bueno, nada. Para que escriben el precio de la fama, Gaby, y es el precio de la fama lo que estamos viendo. Hablando de fama, bueno, ya lo estabas mencionando. Estoy viendo aquí unas cosas, bueno, ya, me voy a dar igual, sí. Mira, Bad Bunny, él más... claro, los comentarios de la gente con la cuenta de Printing. Mira, vamos a despedirnos. ¿Tienes algo que comentar? Sí, lo último es que Merlina, Wednesday, la serie de Netflix de la que ya eres fanático dirigida por Tim Burton. no la he visto, pero la tengo ahí en el... es que tengo varias por ver, hermanito. Claro. Pero sí, ya mi hija la vio, mi hija sí me comentó que era buena. Ella dice, al principio no entendía mucho, la vi como muy oscura, pero me gustó, me dijo ella. Entonces, bueno, voy a ver. Tiene un humor muy particular, 341 millones de reproducciones, 50 millones de hogares están conectados con esa serie, es la más importante de Netflix y nada, tienen que verla, no se la pierdan. Una serie basada en Los Locos Adams, aquellas viñetas creadas en 1938 por Charles Adams y que ahora dirige en este 2022 Tim Burton. Bendiciones para todos, abrazo y, en serio, cuide su salud, mental, porque vamos a terminar como Kenja West. Estoy viendo esta serie, yo la estoy viendo, empecé a verla ayer, 1899, una serie que tiene varios artistas, ¿no la has visto? No la he visto, no la he visto. El primero que se le fue un poco raro, pero vamos a ver cómo se va desarrollando esta historia. Dicen que es buena, Berlina, brutal, no se la pierdan, comentan por aquí. Bueno, nada, Víctor, gracias, como siempre. Fuerte abrazo. Bendiciones. Para cerrar, aquí nuestra muy querida amiga en común, Vero Raskin. Miguel Bosé dijo que el éxito, la fama y el poder puede ser venenoso. Absolutamente. Lo es. Hay veneno para rato. Fuerte abrazo, Víctor, gracias. Gracias, Vero, por conectarte. Beso a Vero. Fuerte abrazo, amigos. Cuídense. Cuídense. Chao, igual.